Correca más conmigo todo el día ahora, eh. El 2012 es el de Corner, eh. Hasta adelante, hasta allá. Vamos, Luzita. Pero no se la puso porque la petuca la... El profe va a tener que hacer una... ¿Guarda, Cuchés? Afuera de la línea. Está todo atrás de la tribuna. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Cuchés! ¡Bien, B-bien! ¡Bien, B-bien! ¡B-bien, B-bien! ¡Bien, B-bien! ¡Bien, B-bien! ¡Bien, B-bien! ¡Bien, B-bien! ¡Dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Salítas todos! ¡Sali, Soto! ¡Claro, Soto! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, Soto! ¡Vamos, Luz! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡No, hermano, con la pelota! ¡Luz! ¡Dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Vení, vení! ¡Bien, Ro! ¡Bien, Ro! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa! ¡Dale, Ro, dale! ¡Bien, Nasa! ¡Dale, amigo! ¡Dale, levantate! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Rony! ¡Dale, Rony! ¡Bien, Rony! ¡Dale, 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 Rony! ¡Aplausos! 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 ¡Mach** Arraca metros, poa! ¡Mach** ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, dale! ¡Dale, hijo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, juega! ¡Dale, Loco! ¡Dame la vida! ¡Dale, Roco! ¡Dale, juega! ¡Dale, juega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, igual! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Dale, Roo, dale, Roo! ¡Dale, dale, dale, apretá, apretá! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Dale! 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 ¡Viene igual! ¡Dale! ¡Dale que sale! ¡Va a llegar! ¡Dale! 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 ¡ Estás atentos ahí que te vas a llegar, ¿eh? ¡Bien, Rodrigo, carajo! ¡Mirá una jugada, mirá una jugada! ¡Mirá una jugada, mirá una jugada! ¡Mirá una jugada, mirá una jugada! No le dejes tocar la pelota, Lico. Dale, que te va a quedar el rebote, Lugo, eh. Gracias, Pidal, y él más a la vera. Vos atentos, el rebote, eh. Vos atentos, el rebote, eh. ¡Vos atentos, el rebote, eh! Un puntito, ahí. Gracias, 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 gracias. ¿Vas a estar el rebote, Lugo? ¡Eh! Lico, más acá, más acá, pero se la toca a él. Correlos, correlos, correlos. Corre, bueno. ¡Bien! ¡Ah, bonita! ¡Ya, salí, ya, ya, ya! ¡Aviste, Tato, a la mitad caixa, andá! ¡A la mitad caixa, Tato! ¡A la mitad caixa! ¡Bien! ¡Atentos, Lugo! ¡Oh! ¡Dale, Tato! ¡Oh! ¡Bien igual! ¡Dale, dale! ¡No te pases más! ¡Dale, Ro! ¡Bien, Ro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Roby! ¡Bien, Ro! ¡Dale! ¡Bien, Ro! ¡Dale! ¡Dale, Ro, Ro! ¡Dale, Roby! ¡Dale, Roby! ¡Dale, Roby! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¿Qué pasa, Nico? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Colá, te viene! ¡Colá! ¡No te tiro de cabeza! ¡No te tiro de cabeza! ¡No te tiro de cabeza! ¡Que venga! ¡Vamos! 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 Dale, Rob! ¡Roddy, tuyo! ¡Vamos! ¡Fue! ¡Fue! Si estamos en la 2014, que estamos acá, que está corriendo Matalada. Y a la mañana juego de partidos. Dale, Luqui. ¡Dale, Luqui, dale! ¡Soldale! ¡Andá, andá, no te pegués, no te pegués, nunca! ¡Andá! ¡Apoyá! Nico, apoyá con su compañero, hijo. Apoyá, tenés tres jugadores. ¡Apoyá! ¡Apoyá! ¡Ahorita, Nico! ¡Rápido, padecer! ¡Eh! ¡Más atrás, Santi! ¡Más atrás, Santi! ¡Más atrás, ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ya te muevas, Santi! ¡Ahora sí! ¡Andá, Luka! ¡Andá, Luka! ¡Andá! ¡No te pegué más, va! ¡Vamos, Carlitos! ¡Dale, Rodrízee! ¡Identro, Phil! ¡Compid toque el Rok! ¡Bien! ¡Jedritas todo! Gracias. 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No lo cante! ¡Vamos, dale, dale! ¡Viene igual, dale! ¿Entra? ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Salí, Bauti, ahí! ¡Salí, Bauti, ahí! ¡Sí, Dios mío! ¡¿Cómo nos paramos?! ¡Ahí está, bailá, grasa! ¡Bauti, vos, salí! ¡Salí, Nico, vos! ¡Voy a salir, Nico! ¡Voy a salir! ¡Bauti! 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 ¡Bauti, ahí, Nico! ¡Ahí salió, Bauti! ¡Ahí salió, Bauti! ¡Vamos, pues! ¡Seguilo, Bauti, vos! ¡Seguilo! ¡Bauti! 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 ¡Adelante la pelota, Bauti! ¡Adelante la pelota, Bauti! ¡Adelante la pelota, Bauti! ¡Adelante la pelota, Bauti! ¡Arca, Sasi! ¡Aquí, aquí tiene una otra! ¡Voy a la línea, Bauti! ¡Sasi, Sasi, cuidado! ¡Déjate la bolsa, Bauti! ¡Déjate la bolsa! ¡Bauti!